¡Fueblo inteligente, defiende el medio ambiente! ¡Comunidad organizada, salud asegurada! ¡El pueblo de San Ramón cuida el medio ambiente! ¡El pueblo de San Ramón cuida el medio ambiente! ¡Fueblo inteligente, defiende el medio ambiente! ¡Fueblo inteligente, defiende el medio ambiente! ¡Comunidad organizada, salud asegurada! ¡Comunidad organizada, salud asegurada! ¡El pueblo de San Ramón defiende el medio ambiente! ¡El pueblo de San Ramón defiende el medio ambiente! ¡Gracias!